Se ve que están agotados. ¡Ah! ¡Tengo una idea! Es momento de compartirles un secreto de la era Taisho. El agua que usamos para entrenar también puede usarse para bañarse. Y es excelente para eliminar el agotamiento y sanar las heridas. Yo voy a seguir entrenando, pero ustedes dos deberían descansar. ¿Qué? ¡Yo estoy perfectamente! ¿Qué te pasa? ¿En serio vamos a entrenar más? ¡Bien! ¡Solo nos tenemos que presentar! En el episodio 26, una nueva misión. Pues bien, ya me voy, Nezuko.